y muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo más de gta y aquí os traigo el método que tenemos funcionando de coma con pero ahora mucho más fácil y rápido vale más o menos es parecido al que hemos había subido pero ahora lo dicho chavales vamos a hacerlo mucho más rápido y fácil sin que nuestro amigo tenga que entrar dentro del garaje tener que esperar a la pantalla negra etcétera etcétera nos vamos a ahorrar todos esos pasos así que como siempre necesitamos tener un vehículo para perder dentro del centro como vais a ver yo voy a entrar dentro del centro estoy aquí en la sesión da igual la sesión que estéis vale como veis estoy en sesión de crew lo podéis hacer en la sesión que queráis estoy con mi amigo escorpión y tengo aquí la otra consola vale así que fijaros que facilito va a ser ahora una vez que sacamos el coche para perder como en el truco anterior todo igual vamos a hacer sólo vamos a cambiar un par de pasitos vale fijaros nuestro amigo se va a montar con nosotros da igual si está de jefe ya o no vale como ves ya está de jefe muy importante le da al botón pausa vale el botón opción así que una vez que le da al botón opción aquí como siempre le damos flechita derecha lo bajará del vehículo y nosotros aceleramos le damos un poquito para adelante y almacenamos el vehículo vale siempre tenemos que almacenar este vehículo bien una vez que tenemos esto hecho nos vamos a venir para acá donde nuestro amigo tiene como siempre el vehículo especial vale se va a montar y nos va a contratar de socios vale así que nos va a llegar el mensajito aquí al teléfono nos unimos y nos montamos con nuestro amigo en el coche y fijaros ahora qué facilito va a ser vale ya sabéis que nuestro amigo cuando va a su garaje abre el panel táctil vale está con el panel táctil abierto todo el rato bien vamos para allá aquí ya sabéis lo que hay que hacer nos venimos por aquí nuestro amigo chocará contra el taller vale así de simple y fácil choca contra el taller nos esperamos un poquito abrimos el panel vale nosotros nos retiramos fijaros lo que hace el minimapa vale y una vez que estamos aquí vale vamos a hacer lo siguiente con el panel táctil abierto solicitamos el centro de operaciones y esperamos a que nos aparezca fijaros que más fácil va a ser ahora chavales como veis muevo la camarita y el centro operaciones nos va a salir en la misma ubicación vale allí mismo vale bien una vez que lo tenemos fijaros lo que va a hacer nuestro amigo ahora nada más va a darle un poquitito para atrás al coche fijaros vale que coche se va a mover nuestro amigo le da hasta ahí mismo y una vez que le da ahí mismo vale le da para atrás y quitamos el panel táctil vale ya está no tiene nada más que hacer que eso chavales y una vez que hicimos esto como veis va a ser mucho más rápido porque nuestro amigo ya nos lleva ya directamente no tenemos que esperar a que entre la pantalla negro salga y nos vaya por el centro vale fijaros que vamos a venir con nuestro amigo aquí y una vez que nos ponemos aquí pues fijaros que facilito nos arrimamos así al centro para que para que nos teletransporte dándole al triángulo fijaros como tenemos la puerta atascada le damos al triángulo y nos teletransporta afuera bien una vez que estamos fuera cuidadín con la bolita azul nuestro amigo simplemente en el mismo coche le da para atrás para que no salga la vuelta de amigos cercanos y crew y como veis mi amigo escorpión está allí esperándome para pasarme un vehículo vale pues que hago antes de entrar muy importante seleccionamos el personaje del modo historia un par de veces o una vez es suficiente vale pero yo lo hago un par de veces cancelamos vale nos venimos aquí a la bolita azul le damos a entrar solos como siempre y aquí como nuestro amigo ya está ahí arriba vale si tuviera este amigo que está aquí pasarnos el vehículo pues esperaríamos como está escorpión ahí arriba ya me puso el vehículo pues aquí seleccionamos el personaje del modo historia vale hasta que nos salga la alerta y una vez que nos salga la alerta pues ya tenemos el truquito hecho ahí está como veis aquí tenemos la alerta aquí está mi amigo escorpión vale y este es el carrito que va a pasar nos montamos y para dentro los chavales ya tenemos el truco de nuevo funcionando más fácil y rápido así que a darle cañita subido en el canal en breve y así que en un ratito haremos directito chavales aquí tenéis el nuevo vehículo a tope truco funcionando mucho más fácil y rápido sin entrar dentro del garaje y listo chavales darle cañita darle un buen like y compartir nos vemos en un próximo vídeo chao chao chavales